Empiezan los segmentos de moda en Simplemente Corrientes. Fiel a su premisa de un estilo para cada mujer, Rafinata presenta la nueva temporada con colores, texturas y diseños que cautivan con solo mirarlos. En la primera pasada, Luna Bernardes desfila un conjunto de pantalón de jean azul de corte Oxford que va muy bien con la blusa blanca abotonada en la espalda que combina lino y broderí. El colgante de cruz con dijes de colores se luce sobre la prenda, además de la bandolera con tachas que es un buen complemento. Las tonalidades cítricas integran la paleta de colores que este espacio de moda propone para primavera-verano y lo hace con este pantalón de denim amarillo-limón que se combina con chaqueta corta de fibrana de algodón en un estampado floral muy delicado. Se integran al conjunto la básica blanca y la carterita verde-limón. El vestido maxi se incluye en la mayoría de las colecciones de los diseñadores y la textura de algodón con spandex toma forma en esta creación de tendencias muy étnicas y geométricas y así lo presenta nuestra modelo desfilando con mucha solvencia. En la pasada final, un diseño de cóctel con muchos brillos que se traduce en pollera mini de lentejuelas y remera de seda labrada con bordados de lentejuelas en el escote de la espalda. Los aros dorados son de la partida. La nueva colección ya está disponible en rafinata, solo hay que descubrirla y aprovechar lo mejor de ella. La nueva colección ya está disponible en rafinata, solo hay que descubrirla y aprovechar lo mejor de ella. ¡Gracias!